Valentina Shevchenko buscará derrotar a la campeona Nico Montano y así darle el primer cinturón de UFC para el Perú. La pelea será este sábado 8 de septiembre en el American Arlay Center de Dallas, Texas. Valentina Shevchenko, que representa al Perú en el universo de la MMA, tendrá una oportunidad de oro para por fin tener el cinturón de peso Mosca del UFC cuando enfrente a la campeona Nico Montano. La bala es favorita para este combate que será el coestelar del UFC 228, evento a realizarse como reiteramos este 8 de septiembre a las 8 de la noche hora peruana y lo vas a poder disfrutar en vivo mediante Fox Action. Miles de fanáticos del Perú, Latinoamérica y Europa esperan ver a Valentina Shevchenko con un cinturón del UFC luego de su injusta derrota frente a la brasileña Amanda Nunes en la división de los pesos gallos. La diferencia es que ahora la peleadora estará en su pesaje ideal, que es la categoría Mosca, y según los expertos parte como favorita para vencer a Nico Montano en la UFC 228. Nico Montano, la oponente de la peruana, declaró esta semana y dijo lo siguiente, voy a ganar, probablemente la noquee y la someta al mismo tiempo. Montano, quien con récord de 4-2 como profesional enfrentará a Shevchenko, quien se ha consolidado como la favorita según las líneas de apuestas de Las Vegas. Al parecer no le importa la percepción de los demás y está totalmente enfocada en lograr su objetivo. Y bien para los amigos de línea deportiva que quieren sintonizar esta dura batalla, la hora de Perú es 10 de la noche, Colombia 10 de la noche, Argentina será a las 12 de la noche, ya pasado el domingo. México 11 de la noche, España 5 de la mañana, Uruguay 12 de la noche, Chile 12 de la noche, Costa Rica 9 de la noche, Ecuador 10 de la noche, Estados Unidos 10 de la noche, Venezuela 11 de la noche y Bolivia 11 de la noche. Y bien, reiteramos el canal donde van a pasar la dura batalla de la peruana, Fox Action, para los peruanos. Y bien, esta pelea no será la única, pues el evento de la UFC 228 tendrá los siguientes encuentros para que usted pueda disfrutar lo mejor de deportes de combate. Y bien, esto ha sido todo, esperemos que hoy a las 10 de la noche salga una victoria peruana y Valentina Shevchenko nos regale un título de la UFC a todos los peruanos que siempre estamos siguiendo a la luchadora peruana.